Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Sin tolerancia al abuso Dios librará de la opresión y la violencia porque considera valiosa su vida. Salmo 72, 14 Abusar verbal, física, sexual o emocionalmente de otro es un pecado y Dios no lo tolera. La Biblia dice en Sofonías 1, 9 En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Y en Salmo 11, 5 El Señor examina a los justos, pero aborrece malvados y a los que aman violencia. Dios quiere que nos amemos y nos tratemos unos a otros con respeto. Y deja muy claro que tiene tolerancia cero para el abuso de cualquier manera o forma. No es el plan de Dios que nadie sufra. El abuso físico es el más obvio, pero el abuso emocional es igual de doloroso y dañino. Pídele a Dios que entre en tu corazón y en tu vida y te transforme. No puedes ser un seguidor de Cristo y abusar de otros. Así de simple. Cuando Jesús está en tu corazón, hay paz, gozo y amor. No ira, palabras ásperas ni abuso. Si eres un abusador, detente y obtén ayuda. Si estás siendo abusado, sal y busca ayuda. Díselo a alguien. No lo toleres ni protejas a tu abusador. No es tu culpa ni mereces eso. Jesús te ama más de lo que podrías saber y anhela envolverte en sus brazos de amor. Dios es un Dios del amor y Él te ama. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios. Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.